Más de 40.000 personas visitaron durante el 2015 la Casa Insólita de las Tunas, única de su tipo en Cuba. En este momento la institución recreativa se prepara con el objetivo de diversificar sus opciones para el presente calendario. Por este motivo se realizó allí una actividad caracterizadora en la cual participaron niños y niñas de varios centros escolares. En el encuentro se estimuló al trabajador más destacado y al visitante insólito quien llegó a este sitio el 31 de diciembre. En la casa festejamos el día 30 para el 31 pasarlo en familia. Bueno entonces horarios de la tarde decidimos dar una vuelta por acá porque habían hablado muy bien de la casa y de todas las cosas insólitas que tenía. Y entonces decidimos mi esposo y yo venir acá y el personal excelente, el trato excelente, se explica todo muy bien. Pensamos desarrollar un grupo de actividades que estén a la altura de lo que representa la Casa Insólita para nuestro país. Queremos convertir los fines de semana en un proyecto cultural comunitario donde los niños puedan disfrutar de las actividades del mago, del payaso. Y haya un espacio también que para los jóvenes, los adultos, con solistas, que sea un intercambio cultural en la comunidad. Hoy el colectivo de la Casa Insólita última detalles para el inicio de actividades con la participación de secciones sindicales y de las escuelas y universidades de toda la provincia. Gianni López Brito, LTV Noticias.